Bueno, yo le voy a pedir al compañero Horacio González que en nombre de todos nosotros diga una palabra, dale Horacio, porque después los compañeros se van a tener que ir y no van a estar en toda la asamblea. Además decir que no esperaba tener el micrófono en este momento, todos nos sentimos emocionados por las palabras de los compañeros sindicalistas. Aurelio ha dicho varias veces, a punto que yo le dije, para un poco, Aurelio, con la nostalgia. Que vamos a estar en la sala donde Raimundo Garo, muchos que somos los mayores acá lo hemos escuchado. Si me permite, compañero Amichetti, en el que veo en él muy claramente todos los indicios y las inflexiones que tenía Raimundo cuando se dirigía con tanto entusiasmo a quienes entonces éramos los jóvenes estudiantes de las facultades, la historia no se repite indudablemente, sería banal pensar que la historia se repite. Pero hay núcleos fuertes que piden por nosotros que reproduzcamos ciertas actitudes que son básicas para una continuidad de la historia. Podemos decir entonces, no se repite, no. No están dadas siempre las mismas condiciones ni son las mismas personas. Pero ciertos núcleos básicos que tienen hasta cierto misterio. ¿Por qué estamos acá? Amichetti dijo, el hecho maldito del país burgués. Frase que hemos dicho tantas veces, la dimos vuelta, la pensamos de atrás para adelante. Algunos decían que el peronismo era el hecho maldito del país burgués o el hecho burgués del país maldito. Sí, cómo no. Pero de las dos formas nos inspira para pensar porque hay, evidentemente, en nuestro lenguaje que es más laico, el dirigente sindical, todos escuchamos hablar a dirigentes sindicales. Todos los que fuimos militantes universitarios, después militantes políticos, escuchamos hablar los estilos sindicales argentinos, desde Tosco hasta Rucci, desde Hongaro hasta Bandor, Alonso, en fin, todos tuvimos distintos problemas, le dijimos distintas cosas. La palabra burócrata no estuvo ausente nunca en nuestro lenguaje. Cuando empezamos a discutir en serio, ya quizás muchos mayores, y no sé si maduros, porque no sé si es muy maduros y mucho menos en estas circunstancias, pero sí más realistas, aparecía la burocracia sindical bajo otro sentido. No se la justificaba, pero al mismo tiempo se estudiaba qué es la clase urea argentina, cuál es su historia, cómo se formó, cómo tiene antecedentes lejanos en socialistas, comunistas, anarquistas, cómo el peronismo fue ese gran punto de inflexión que tenía el eco de lo anterior también, porque nada sale de la nada. La nada es muy interesante en la filosofía y también en la política, pero siempre hay que estar el ser. Y el ser aparecía en esa complejísima madeja que es el peronismo que nos sigue hasta ahora interpelando y aún nos seguimos preguntando en ese frente que acá los compañeros han anunciado con tanta claridad, Frente Nacional y Popular Democrático, que Cristina anuncia cambiándole de nombre toda la semana. ¿Qué le vamos a decir a la compañía Cristina? ¿Que sea más coherente con los nombres? No le decimos eso porque ninguno nosotros, los nombres son el ensayo que estamos tirando permanentemente a lo que diríamos el ágora nacional, que es un ágora dramática, que está pidiendo una liberación que la obtiene, como acá dijo el compañero de gráficos, hay décadas y gloriosamente le decimos décadas ganadas y resulta que después parecen disolverse y hay que empezar otra vez. Yo no creo en formas de la eternidad en la historia, pero creo que tenemos que dar cimientos más durables a una democracia cinical efectiva, a una liberación nacional efectiva, a un análisis de la globalización y el neoliberalismo, que tiene símbolos muy fuertes. El falso viaje ómnibus de Macri, como decía el compañero Molinero, es decir, es la falsedad de un gobierno. Tanto se acusó del relato, del cual en el sentido banal del relato se abusó demasiado en el gobierno anterior y esto me lleva a la idea de que críticas tenemos que hacer. No podemos, el ente político es un ente autocrítico siempre, no podemos disimular que estuvo todo bien y si alguien hace una crítica callarnos porque sería inconveniente. Es inconveniente si lo hacemos mal y es riesgoso hacer autocrítica, pero ese riesgo el gran sindicalista, el gran político, el maduro sindicalista, el maduro político, lo tiene que correr. Van Dors y Perón mismos, siempre se dan, la obrera madura. A mí personalmente me gusta la madurez, pero esa madurez tiene que tener un tinte de algo de riesgo, saber cruzar alguna frontera. Acá los compañeros bancarios, como bien se dijo acá, un gremio que está entre comillas bien o muy bien. ¿Y por qué salen? Salen porque hay algo más en el sindicalismo. Está la defensa y protección del trabajador, y es lo clásico el sindicalismo de los tres siglos que por lo menos desde las trade unions tiene el sindicalismo en todo el mundo. Pero ese algo más es que el sindicalismo es la clase obrera y la clase obrera no está en ningún manual, de lo tanto que se han escrito sobre todas las teorías contemporáneas de la filosofía, de la economía, como que estuviera declinando. Hay algún sentido del trabajo y de la productividad en el sentido obrero que no ha declinado, y en ese sentido es algo más que la clase obrera son procesos culturales, procesos nacionales, es preocuparse por la Antártida, es preocuparse por la humanidad, en una instancia. El sentido del trabajo es el sentido último de la humanidad. Entonces, ¿cómo no van a estar los programas Huerta Grande y La Falda y los que hoy se hagan, que tengan que tener el eco de esos programas? Bueno, podrías tenerme mucho, discúlpenme, parece el joven estudiante de aquel entonces que quería dar la instrucción. Disculpen, disculpen compañeros, si incurro en algún vicio del joven estudiante militante que... Pero yo, como todos los que estamos acá, sabíamos que no, porque somos muchos que veníamos a esta sala a escuchar a Raimundo, por lo tanto sabíamos que no era así. Pero efectivamente hay algo que, lo que dije, algo que hay que traducir, que es que el movimiento obrero puede encabezar una gran jornada. Para eso tiene que haber más condiciones, tiene que haber más sindicatos, tiene que haber más dirigentes establecidos en su seguridad de dirigentes que entiendan todas estas cuestiones, porque van a ser mejores dirigentes ellos, a los que hoy los consideramos a la retranca, hoy van a ser los dirigentes que estén en la avanzada porque dirigen los grandes gremios de la producción y de la circulación de mercancías en la Argentina, que son tan importantes como la circulación financiera. Entonces, ¿esos compañeros quiénes son? No, no voy a decir los nombres, todos lo sabemos. Hay que preguntarle quiénes son, qué quieren hacer, por qué dicen cosas que los convierten en dirigentes de una especie de neoliberalismo sindical, cuando van a estar, serán mucho más felices y hacen lo contrario. ¿Por qué? Hubo algo, ese clic interno que ocurrió en ellos que están haciendo el viaje falso en ómnibus. Hay dirigentes sindicales que viajan en un falso ómnibus sindical también. Entonces, eso no corresponde. Bueno, el compañero acá me dio a Aurelio, que se toma sus atrevimientos, voy a dar responsabilidad de decir estas cosas. Este es un grupo que se reúne hace más de ocho años, un grupo constituido por profesores, se les dice intelectuales, pero en la Argentina cuando se dice eso, siempre hay una nota despreciativa, la nota es el que está volando en el aire sin que le importe la vida efectiva, concreta, productiva, empírica. Todo eso nos preocupa y nos preocupa en el lugar donde estamos, profesores de la universidad, científicos, técnicos, todas las profesiones que acá se puedan imaginar, son las profesiones culturales, las profesiones científicas, estamos en las universidades, en los hospitales, estamos en los lugares donde se hace la alta ciencia de la Argentina, donde se comprometió la Argentina con proyectos como el ARSAT. Todo eso son los síntomas de un frente social y político que acá se ha llamado nacional y popular, la presidenta primero lo llamó ciudadano, buscan la gaveta antigua de las palabras que todos pronunciamos, aparece, ¿por qué no ciudadano? Hay un concepto de la ciudadanía que perdimos y se lo llevaron en el ómnibus 523 falsos. Lo tenemos que traer para acá, pero no sería nada ese concepto sin lo nacional, sin lo popular, sin lo democrático. Hay aspectos republicanos que no podemos repudiar. Todo eso lo tenemos que aprender. Hay el juego de los tres poderes que de un país complejo como la Argentina ya también tienen que estar presentes. Esos son programas que, de verdad, que del movimiento obrero y queda para discutir qué papel tienen sectores como estos. Estas personas, ya tenemos todos entre 50, 60, ¿por qué no decirlo? 70 años. Entonces, o revela dos cosas, que somos todos viejos, gagá, que creo que no, o somos personas que conservamos una memoria, que por ahí no podemos correr frente a los gases lacrimógenos como hace 30 años, pero podemos estar sentados por lo menos cuatro horas en reuniones como estas que son absolutamente fructíferas. ¿Por qué? Porque son reuniones de autorreconocimiento, son reuniones de autorreflexión y son reuniones de reencuentro de lo que en la Argentina ya pasó. Estos frentes sociales, populares, ya tuvieron muchos nombres, con esos nombres se ganaron elecciones, esto hay que volver a hacerlo. Es criminal en la Argentina que este gobierno que está tambaleando y que tiene mucha protección, perdure. ¿Por qué perdura? Un gobernante que comete el enorme gaf de decir, hablamos de la soberanía con Inglaterra y el otro día tiene que decir, a los diez minutos la canciller le tiene que decir que no y él dice, no, ¿qué es hablar de soberanía? Estaba sentado en una mesa almorzando al lado de la primer ministra británica, la otra mesa se da vuelta y como quien salude dice, buen día, habló de soberanía, jugó las malvinas en un juego de edad en un almuerzo. Y después dijo, no, no fue así. Esa profunda irresponsabilidad está a la altura del ómnibus de la Rúa, de la línea de la Rúa de ómnibus del Conurbano. Ahora, sin embargo, eso está muy protegido, está protegido por poderes mundiales, poderes financieros, tecnológicos, muy protegido. Entonces estamos peleando con poderes mundiales y por lo tanto hay que hacer alianzas latinoamericanas, por lo menos. No vamos a hacer alianzas con Chinchina, pero una alianza, el movimiento obrero tiene que vincularse al movimiento obrero de Latinoamérica, no me cabe la menor duda. A mí no me cabe la menor duda, pero no quiero que estas palabras absolutamente improvisadas no sean sino que un saludo a esta reunión. Si no, parecería que la vieja discusión de un movimiento obrero con los sectores que arrastran sin explicación o la petulancia de quienes vienen acá a decir lo que hay que hacer. Ni una cosa ni la otra. Lo que sí podemos hacer es comenzar a saludar esta reunión franca, hemos escuchado con atención lo que se nos ha dicho y yo siento que a través de estas palabras también los compañeros del movimiento obrero tienen la enorme generosidad también de escucharlas y siento que podemos comenzar a palpar una época nueva que sin ninguna incomodidad podemos denominar como la recuperación de la beta democrática, nacional y popular del pueblo argentino. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.